hola hola chicos aquí estamos un día más en otro nuevo unboxing para el channel bueno para el canal bueno estoy aquí con el trípode en la mano bueno hoy vamos a tengo muchas ganas estoy como estoy como medio nervios y yo y todo hoy voy a grabar un unboxing de un pedazo un pedazo de bicharraco que hay aquí dentro escondido a punto de salir a la superficie pero bueno como ya lo pone en el decidió decidí comprarme lo que es una gtx 1070 de segunda mano a un chico que por cierto un chico que se llama alejandro que tiene un canal de youtube que os voy a enseñar ahora mismo porque me dijo por favor johnny enseña mi canal bueno el chaval me vendió la gráfica está de segunda mano no tiene casi uso tiene garantía y todo porque yo claro la gtx 1070 vale muy cara y yo pues la compraba el de segunda mano y nada bueno como todos sabéis yo tengo y se ve reflejo un mentito yo tengo esta puesta en el ordenador la gtx 760 la compré en el 2013 que es muy muy buena pero ésta es la ésta se la voy a pasar a mi primo a mi primo rafael y nada pero bueno me hacía falta un poquito más de potencia y pues para terminar de arreglar lo que es el ordenador y bueno os voy a enseñar voy a enseñar no sé si verá bien os voy a enseñar el canal del chico que me ha vendido el canal del chico que me ha vendido lo que es la gráfica que me dijo a por favor yo ni enseñan mi canal y bueno su canal es este se llama mero vicio y él sube sube vídeos así de tema de buceo y cosas así bueno es un canal diferente a lo que estamos acostumbrados bueno yo por lo menos que ya sabéis que mi canal es de gaming de videojuegos y nada pues nada alejandro aquí enseño tu canal nada que tampoco tendría ninguna obligación pero bueno pues me apetece también por si la gente le gusta el rollo de buceo y todo eso porque se suscriba vale y nada pues bueno chicos aquí tengo puesta todavía la gtx 760 que la enseño así porque luego voy a intentar una vez ya tenga la caja abierta y os enseña la gráfica y todo voy a intentar hacer un corte y enseñaros la gráfica puesta y todas esas cosas vale para que veáis cómo queda los leds encendidos porque ésta tiene tiene en los ventiladores la parte de los ventiladores de de ésta tiene luces tienen leds así que nada bueno voy a intentar poner lo que es el trípode va a ser un poco complicado porque esta caja es muy grande no es como el unboxing de la de la vienda ponerla aquí no ven no veo ni una puta mierda porque me está dando toda la claridad voy a bajar un poco la persiana donde está dando un montonazo la claridad y como vosotros vais a ver igual vale así voy a intentar poner lo que es el tripodec vale aquí apoyado sin que se caiga el móvil claro por supuesto a ver así así vale me vais a decir que todavía no quita lo de navidad veis todavía no quita lo de navidad es que claro estamos a lunes día 8 no 8 9 no sé qué y no me da tiempo vale antes de que me digues cualquier cosa en a ver joder para apoyar el tripode tú es que me da caro tú imagínate tengo que grabar pero me da miedo que se caiga el móvil me sale barato grabar en un bochín vale bueno yo creo que así veis bien así no yo creo que así veis bien no a ver voy a enfocarlo un poquito más para el suelo así vale pues tú te imaginas que se me cae el móvil chaval me muero chaval el note 8 en el suelo bueno yo creo que así si no toco nada no se cae hola a ver bien bueno yo creo que así se ve bien no mira bueno a ver antes que nada cuchillo de sierra vale de los que tengáis por casa de cortar pan de lo que queráis este es el cuchillo todos youtubers siempre lo he dicho lo llevo diciendo desde el 2013 este es el cuchillo de los youtubers vale es un cuchillo de sierra de pan de los chinos de los chinos o del ikea donde queráis vale bueno el cabrón de alejandro me precintó la caja como si no hubiera un mañana sabes vamos se nota que se nota que cuesta pasta sabes lo que hay dentro vale vamos a abrir lo voy a hacer así seguramente me toque cortar el vídeo o algo porque estoy esperando otra cosa de extra life un mando y a lo mejor me pillan aquí en medio de un boxeo o igual no el puto alejandro ha precintado esto el cabrón como le dije que iba a hacer un boxing pues por cierto muy majo el chaval muy implicado la verdad me está molando eso de usar gualapop para comprar cosas pero qué caja más rara es esta si no tiene si no tiene a ver la de mi esto que es que cabrón pero que caja es esta a ver con la puta ahí coño hostia chaval pero que caja es esta gole madre troleando ya el unboxing ahora podemos abrirla por aquí que cabrón alejandro chaval que caja es esta mira que caja es más rara ah vale joder anda que soy listo yo también ¿sabes? madre mía que de wow ah vale ahora 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 si lo curioso es que vi la caja la caja la vi en fotos es que no me acordaba mira 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 lo que hay ahí dentro mira hostia que bueno papasito que bueno papi que bueno papi mira 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 va a tener un hijo la caja bueno no me ha metido nada más vale bueno pues aquí la tenemos chavales vale esta caja ya la puedo estar aquí bueno esto si que creo que lo puedo grabar más cerquita ¿no? a ver esto si que lo puedo grabar más cerquita vale a ver y para ello lo que voy a hacer es coger la caja de la 760 la voy a colocar aquí y voy a colocar el trípode aquí a ver vamos a sentarnos a ver vamos a sentarnos chavales porque esto requiere esto si que requiere estar cerca de la cámara guau chaval mirad GTX 1070X 8 GB GDDR5 6 pines más 8 que a ver si no tengo ningún problema para instalarla DirectX 12 Dios mío chaval no me lo puedo creer menudo bicharraco ¿sabes? guau chaval voy a tener 6 Teraflops de potencia mirad bueno la marca KFA2 es una marca de envidia ¿vale? para quien no lo sepa es una de las mejores ensambladores que hay no es muy conocida pero eso no quiere decir que no sea buena ¿vale? o sea que he estado leyendo ya me he informado claro y bueno pues nada vamos a vamos a a ver uy ¿está la caja cerrada? no me jodas ah vale vale joder si parece que pues bueno el chaval se ve que se compró esta gráfica Alejandro se ve que se la compró y no le sirvió en su ordenador él tenía una 1060 se compró la 1070 y no le valía se ve que le hacía cuello y botella y nada creo que me dijo que la usó una semana como mucho o dos imagínate y nada bueno voy a intentar abrirlo a ver que se vea bien todo es que claro estoy enfocando para así a ver bueno vamos a dejar aquí la caja esto es mira con esta gráfica voy a tener ordenador ya para los próximos yo que sé dos o tres años sin tocar ningún componente claro teniendo en cuenta que tengo 16 GB de RAM DDR4 tengo el i5 6600K que ese procesador me dura años bueno el cabrón Z me lo ha metido todo aquí todo así todo bien cuidadito y todo para que veáis oye esto está doblado Alejandro esto nada ya no quiero la gráfica me has doblado me has doblado el setup guide joder macho vamos a dejarla aquí yo no quería que el vídeo durase mucho pero bueno al final va a durar aquí tenemos el user manual for geforce GTX GTX series en inglés claro seguramente pues me da igual total lo que ponga ahí ya sé lo que es bueno vamos a ir quitando quitamos el corcho este y bueno lo primero que voy a sacar va a ser este cable que vale evidentemente a ver una cosa chicos ya me imaginaba que no me iba a valer vale lo que le decía mira la gráfica viene con este de 8 vale y a mi me hace falta uno de 6 vale ahora os enseñaré por qué porque mi mi fuente de alimentación solo tengo este de 8 entonces tengo que ir a comprar un cable mosley como este pero que solo tuviera estos 6 vale entonces bueno no pasa nada no hay ningún problema porque eso puede ir esta tarde y bueno voy a sacar la gráfica que está aquí que pedazo de pedazo de madre mía del amor yo no me pensaba que fuera así chaval o sea y pesa yo no me pensaba que fuera tan grande mirad esta es mi mano o sea dos manos uff esto madre mía del amor hermoso menos mal que trae la placa una placa de mirad que bicharraco o sea está nueva está sin usar mirad no tiene ni polvo ni tiene nada o sea es que ya te digo lo uso una semana y se ve que está mirad lo que tiene veis mirad tiene esta chapa de aquí que para el peso vale que toda la gráfica no lo tienen eso es para que no se doble la gráfica mira bueno vamos a mirar conexión HDMI que con una ya vale vale bueno tiene LEDs esto también se ilumina esto de aquí pasa que ahora claro lo tengo que lo tengo que poner primero veis los cables de la luz y nada también tiene luces aquí vale en esta parte de aquí pero bueno claro hasta que no la tengo apuesta no os puedo enseñar mucho y nada chicos pues esta es la gráfica es un pedazo de bicho mirad mirad mi mano es un pedazo claro comparación a la GTX 760 me estoy dando flipado mirad aquí tiene lo de las conexiones la de 8 pines y la otra de 6 que a mí lo que me faltará es esta de 6 pero nada eso eso voy a comprar un cable y ya está y nada chicos pues esto es todo este es el unboxing detrás de este vídeo seguramente os haré otro vídeo enseñándoos como está puesta ya una vez ya la tenga puesta dentro de la torre puesta así ya os haré un mini vídeo de un minuto para que veáis como queda por si alguien se la quiere comprar y bueno pues ya también quiero hacer un vídeo de experiencia de uso seguramente con ella puesta de algún juego o algo por si alguien quiere saber como funciona pues también voy a subir vídeos con ella vale y nada chicos muy contento vaya vaya pedazo de bicharraco chaval a ver todavía enfocado para abajo vaya pedazo de cacharraco chaval mira pero es que es súper grande bueno chicos muy contento muchísimas gracias Alejandro espero que la gente se suscriba a tu canal si le mola el rollo del tema de buceo y todo eso y te ayude y nada bueno voy a colocarla y nada pues estaros atentos que detrás de este detrás de esto voy a voy a enseñaros un pequeño vídeo de cómo está montada venga chicos hasta luego adiós bueno chicos pues ya estamos aquí lo prometido es deuda ya os dije que se iba a grabar un vídeo cuando estuviera la tarjeta gráfica puesta bueno mirar ya he quitado la GTX 760 veis es mucho más pequeñita bueno pero está nueva la verdad es que para ser del 2013 mirar no está ni sucia pues bueno esta va a ir para mi primo Rafa esta va a ir para mi primo Rafa porque él no tiene gráfica y bueno y qué voy a hacer yo con esto aunque bueno esto es un pepino a ver esta gráfica para jugar a todo a todo lo actual en bajos medios sí ahora si quieres jugar a juegos del 2013 2014 te mueve todo en ultra a 1080 perfectamente además es la edición OC vale de la 760 o sea que a mí me ha ido bien lo que pasa que para los juegos actuales pues no sinceramente no tiene solo tiene 2 gigas de r5 de memoria de vídeo y claro no se puede comparar a no se puede comparar por ejemplo a los 8 de la de la 1070 claro obvio pero bueno es que son diferentes bueno aquí tenía puesto en el escritorio el stream de tuner plus de KFA2 para cambiar la luz de citas mirad como va cambiando no sé si lo veréis lo de GeForce GTX va cambiando de color ah se ha quedado fija ah se ha quedado fija un momentito chicos que le voy a dar aquí aquí vale ya está veis ahora veis que empieza a cambiar de luz mira veis empieza tiene 8 tipos de colores el blanco rojo amarillo amarillo más claro verde azul rosa y morado vale yo pensaba que también cambiaba lo que es el color de los ventiladores pero no el color de los ventiladores es rojo fijo también es muy muy grande o sea la gráfica o sea llega casi al final de la caja y eso que son solo dos ventiladores quiero pensar quiero pensar que quiero pensar que si pones otra gráfica más grande tocaría casi o sea no sé bueno me ha tocado se ven un poquito lo que son los cables porque no los puedo esconder esto antes no se veía con la otra gráfica pero bueno si me preguntáis esto es un disco duro de 2 teras externo lo que pasa es que lo he metido lo he metido aquí dentro de la caja ahí porque hay vale y bueno chicos pues nada eso es eso es la gráfica vale y nada pues los ventiladores están parados porque no se encienden a no ser que lo utilices es la nueva tecnología de Pascal de NVIDIA que si no hace falta no se enciende y bueno pues si queréis saber más información del ordenador lo tenéis en la descripción del canal lo que tengo puesto y nada pues esto es todo chicos espero que os haya gustado para el unboxing y si tenéis cualquier duda pues me preguntáis mirad esperad voy a hacer una prueba para que veáis la diferencia de las gráficas mirad hombre así no se ve así no se ve pero bueno a ver yo creo que lo correcto sería así más o menos o sea la tendría que poner mirad es le saca como 4 dedos la 1070 la GTX esta ¿sabes? así que nada chavales un saludito un servidor Johnny Boss y nada estaros atentos porque pronto subiré pronto subiré vídeos de rendimiento y eso bueno pues para probar pues para probar los 6 Teraflops ¿no? de esta tarjeta gráfica así que nada chicos un saludito y nos vemos en los próximos vídeos adiós